aquí mostrándoles un vídeo más para que lo miren espero que les guste y estén pendientes ahí de los vídeos les voy a mostrar aquí algo algo muy muy bueno si usted tiene este tipo de bromelias en su casa lo que tiene que hacer usted es es deshijarlo miren deshijarlo tiene que aprovechar este tipo de y es facilito de sembrar facilito facilito lo aprieto un poquito y ya busca otra facilito facilito de sembrar lo mete y lo deja ahí le echa agüita y lo está lo está la está cuidando mientras ella se pone bonita verdad sigue buscando aquí hasta que encuentre esta no esta no esta ya está ya está tiene que ser una joven como decir esta como decir esta 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 chiquita la trae aquí y la mete aquí ya tiene usted tres matas tres matas una dos y tres matas solo solo viene usted y le echa agüita y saqueles provecho a estas matas no deje que no deje que se les siembralas en otro lugar póngalas en otro lado desíjalas y esta bromelia es un cara esta esta por lo menos de aquí a unos tres meses están preciosas ya cuestan doce dólares bueno espero que les haya gustado este video un cortito pero ahí estamos se les quiere se les quiere miren 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 que hermosas quedan la bromelia vieron